Sevilla Y para piropearte nos hemos puesto a cantar Y para piropearte nos hemos puesto a cantar Sevilla, Girarda, Piara Otro nombre que me inspira, la canta por Sevilla Girarda, Siquilla, Mora Girarda, Siquilla, Mora Que la feria va a pescar, que la feria va a pescar Girarda, Siquilla, Mora Que la feria va a pescar Que la feria va a pescar Y está contando la hora Pa' ponerte a repicar Y está contando la hora Pa' ponerte a repicar Sevilla, Girarda, Siquilla, Mora Otro nombre que me inspira, la canta por Sevillana La vela de una barquita De una barquita La vela de una barquita Pa' lluero de la Tostano Pa' lluero de la Tostano La vela de una barquita Pa' lluero de la Tostano Pa' lluero de la Tostano Entre Tiana y Sevilla Y el puente le da la mano Entre Tiana y Sevilla Y el puente le da la mano Sevilla, pirata, triana Con la luz que limpia la calza por Sevillana Un cielo de estrella rosa, de estrella rosa Un cielo de estrella rosa, y la luna a una azucena Y la luna a una azucena Un cielo de estrella rosa, y la luna a una azucena Y la luna a una azucena Sevilla, pirata, triana Con mi nombre que limpia la calza por Sevillana